y embalaje. Al 2-2 minutos de este primer tiempo, le rompe el arco Tiago Borba, se abre el clásico del Prado, abre la cuenta River, River 1, Juan Bercero. Fútbol a la cerizombra llegando a todo el país y el mundo. Le faltaba creatividad a Montiel y a Napoli en el medio de la cancha, para eso se tiran adentro Boccio y el jugador Chori Castro, el jugador Chori Castro. Boccio recupera una pelota bien cerca de la de Zagueros, se la da al Chori que lo deja pintado a César Araujo y mete una asistencia de Galera y Bastón. Para Tiago Borbas la deja pasar Arezzo y pierde la referencia, Monzón define al ángulo. Tiago Borbas para poner el 1-0, gana River, gol de la casa y gol de la calidad del Chori Castro. Sacando a Paiga a las 9 de la noche, Maracámana, bala final. Vino para Guzmán Peregras, se queda con el exalejo para Hernán Rivero, toca sobre el Zurdo para que la terca de Wander Cuagliata. Arranca como arriba de la punta, al medio, llama Cuagliata, quiere enganchar, enganchó. Dejó de sumar por acá, le pega, le pega, le pega, le pegó al arco. Gol. Golazo. Golazo de Wander Cuagliata. Enganchó a la izquierda, enganchó hacia adentro. Se fue entre dos. Sacudió el rebenca derecho. La puso al lado del vertical Zurdo. Boluichazo y no llegó. Y la pelota muere al fondo del arco. Y a los 21.40, lo empatan los vagabundos. Lo empata el Bohemio. Lo grita el 25. Lo grita Cuagliata. Estamos 1-1. Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo. Golazo de Cuagliata. Le habían dejado la banda libre. Borbas que tiene retroceso. Borbas que ha ayudado un montón, pero Borbas que no sabe marcar por derecha y no sabe volantear por derecha. Ahí apareció Cuagliata. Encontró el espacio. Se tiró a Vero para la izquierda y con eso le dejó el flanco libre para tirarse. Hacia adentro tuvo todo el tiempo y el espacio del mundo. Para definir y termina poniendo un excelente gol. 1-1 el partido y sigue atacando Wonders. Le va a pegar el Chori Castro. Corre hacia la pelota. El 11 y el 9 va a la final de América. Que vivimos, sentimos, palpitamos. Acá está 1-1 el clásico del Prado. Mañana juegan los grandes en el Gran Domingo. Le va a pegar Castro. Toma carrera. Vino el centro. Penal, 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 penal. Penal, 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 dijo. Penal, dijo el árbitro. Estaba bien ubicado. Penal, penal, penal para River. Penal para River. Toda tuya, Juaco. Penal, dijo Diego Ribeiro. Se ve una mano extendida. No logro divisar bien de quién. No tenemos el apoyo televisivo en este momento. Quizás Marescal nos pueda ayudar. Parece cobrado. No hay mucha protesta del conjunto bohemio. Arezzo con la chance de quizás, quizás, su gol de despedida. Y a ver qué pasa. Y va a rematar Arezzo el penal. Va a tomar carrera Arezzo. No va a rematar el penal. Diarro Barrena tiene buenos números. Le va a entrar de derecha. Va a rematar Arezzo que toma carrera. ¡Gol! 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 ¡Gol de River! ¡Gol de River! La joya del Prado. Le pegó fuerte ahí al medio. Se volcó contra el vertical zurdo de Arro Barrena. Y el clásico del Prado es de River. Matías Arezzo que le rompió al arco. Que lo grita, que lo pone arriba. Va a River. Arezzo la joya del Prado. A los 35 minutos de este segundo tiempo. Le rompe el arco a Diarro Barrena. ¡Lo gana River! ¡2 a 1! Fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo. Con olor a despedida. Lo grita parado levantando los brazos saludando a sus compañeros. Parece más afuera acá adentro. Arezzo del conjunto de Arsenero pateó bien fuerte y al medio. Como hay que patear los penales que son calientes. Pone el 2 a 1 y River a falta de 10. Quizás sin merecerlo tanto. Quizás mucho más marcando que saliendo. Pone la ventaja en el partido. La ventaja. ¡Gracias!